Se prohibirá la venta de combustible a los conductores de motocicletas sin casco. El Consejo Deliberante, en la necesidad de reglamentar medidas que tiendan a brindar mayor seguridad vial a los conductores de motovehículos, llámese ciclomotores o similares, se propone el compromiso con las empresas expendedoras de combustible para que no se efectúe venta a los conductores de ciclomotores que no porten el casco reglamentario. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional de Tránsito y las prohibiciones taxativas respecto a circular sin casco, es alarmante y preocupante la ausencia de uso de este elemento de seguridad por parte de los conductores y sus acompañantes, que generalmente derivan en graves consecuencias para la integridad física de la población involucrada. Por esa razón, se considera fundamental la aprobación del Consejo Deliberante de la Ordenanza 26-FOJA-12. En la misma, se busca regularizar que en todo el ámbito de jurisdicción del municipio de nuestra ciudad la prohibición de la venta de combustible en las estaciones de servicio a todos los motociclistas que conduzcan ciclomotores o motocicletas, cualquiera sea la cilindrada del rodado que posean, que al momento de presentarse a cargar o recargar combustible, no cuenten con el casco protectorio y lo utilice reglamentariamente, es decir, colocado en la cabeza tanto el conductor como su acompañante si lo tuviera, no podrán cargar combustible. Únicamente lo podrán hacer si respetan esta condición. Asimismo, queda prohibido, en cualquier circunstancia, el expendio de combustible a todo motociclista que transporte consigo a más de un pasajero y o a menores. Esto es lo que refleja la ordenanza tratada en el Consejo Deliberante. Aprobamos el instrumento, la ordenanza que propiciaba justamente la prohibición de venta de combustible a todos los motociclistas que no poseían casco o transportar a menores que infligían cierta relación con la Ley Nacional de Tránsito con respecto a, como te decía, el uso obligatorio del casco, el que no lleven menores en los rodados de cilindrada, digamos, como sea la motocicleta y la ciclomotora en general. Publicitar, digamos, toda esta normativa que eleve copia del instrumento legal y se exhiba también en las pendedoras de combustible la copia del texto que establece esta prohibición. Gracias. 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 Gracias.